Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hace Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos cien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Es mejor que se detengan Ahí va del centro Hoy 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 Gracias.